Hola, mi nombre es Brian, pertenezco a la zona sur de Puerto Cortés y soy un joven de la red de áreas marinas de pesca responsable y hoy le vinimos a compartir una información junto a mis compañeros Hola, mi nombre es Andrea, vengo de Puerto Cortés y nosotros como jóvenes queremos que en todas las iniciativas y proyectos siempre se escuchen nuestras voces Hola, mi nombre es Brian González, vengo de la comunidad de Chome Hola, mi nombre es Maiken García, soy de la comunidad de Valle del Colorado y nosotros los jóvenes solicitamos permisos de pesca Hola, buenas, mi nombre es Luz Ariana, soy de Costa de Pájaros y queríamos unirnos como jóvenes para la lucha de territorios y áreas marinas de pesca responsable Hola, mi nombre es Daniela Moreno de Isla de Nau y nosotros los jóvenes solicitamos en Copesca actividades que nos ayuden a desarrollar la pesca artesanal de los jóvenes para un mayor aprovechamiento Hola, soy Reiner y vengo de la zona de Costa de Pájaros y nosotros los jóvenes queríamos promover una idea sobre una campaña de información para lo que es la pesca responsable Hola, mi nombre es Cassidy, yo soy de Barra del Colorado y de parte de los jóvenes le pedimos a las instituciones que abran espacios para que se escuchen nuestras voces Hola a todos, mi nombre es Aaron Chacón y desde la juventud queremos enviar un mensaje es la importancia de la participación de los jóvenes y la importancia de tomar en cuenta el conocimiento tradicional de las personas de nuestra comunidad en los planes de manejo y en la toma de las decisiones Música